Yo quiero estar contigo Pa' donde vayas de na' yo te sigo ¿Sabes una cosa? Voy a planificar tu fuga Porque la que no quiere que estés aquí soy yo Tu energía es terrible Me parece perfecto Pero ya está corriendo el tiempo Estaba pensando En estos días Tú tienes que ir a la corte Para empezar tu juicio De pronto en el traslado Se puede planificar tu fuga Qué brillante idea A ver qué se me ocurre para armar todo esto López Llévatela De ti va tan pesada Yo quiero estar contigo Pa' donde vayas de na' yo te sigo De ti va tan pesada Gracias.